De primera, Aris Mendy despega por el sector derecho, Montero, Aris Mendy van cortando por el sector izquierdo, es el camerunés en un va, ahora para Cabrera, violento remate que supera el gol. Por momentos fuertes, pero así da gusto venir, dirá el hincha, a ver a su equipo. Va saliendo por el sector izquierdo el equipo de Villegas. Es como una sub-23, y Candia todavía no puede jugar, tiene algún problemita de lesión, y eso hace que vaya el uruguayo a esa zona. Avanza Cando desde el fondo, controla en el pecho Gustavo Fernández y la lleva de arrebato Aris Mendy, se impone el duelo personal y camerunés, ahora la tiene Galindo, descarga hacia atrás con Cabrera, en un va. La cambia toda por el callejón derecho, traza el pique O'Guinetti, de frente Galindo, trepa por el sector izquierdo, en un va. Traza una diagonal hacia el medio, se vino hacia afuera, el jugador Brito la manda para Árabe. Insiste Sanguinetti, se hace de la pelota Garzón, lo espera Gazapado Montero, se manda en un va. Ahí va el camerunés, se apoya en Garzón, propone Galindo, el capítulo, están cero a cero, Blumin, frente a Always Ready. Bastante parejo el partido, de todas maneras. Sí señor, pelea en un va. Galindo, otra vez el camerunés, reparte el juego por el sector izquierdo, el capitán. Estar a Blumin, pero aquí ataca. Se viene todo, la tiene Arismendi, va a contar la rosa final, se viene Blumin, se viene Blumin, estalló Niño, la pedía para Herrera. Sin embargo, el pase estuvo lejos del calificativo, se viene en un va. Ahí va el camerunés, le pone el cuerpo con infra. Izquierdo para Vargas, ya está en el área Gustavo Fernández, aparece por sorpresa Herrera, se la saca de la cabeza. Arismendi, la pide Herrera, trepa por el sector derecho, Montero, intentando. La cosa es en ataque, para darle un poquito más de acompañamiento también a Fernández. En un va, se manda por el sector izquierdo, traza una diagonal hacia afuera, el jugador Garzón en un va. La pelota finalmente. Blumin que va a buscar el empate. Galindo, Sanguinetti, en un va. Devuelve desde las alturas Montero, quien había quedado como último. Roja, Walter Rioja. Devuelve en un va. Y ahora el que se viene es a Arismendi. Va robando Vargas. Se recupera el hombre de Always. El capitán Galindo. En un va. Arriba devuelve con golpe de cabeza a Julio Pérez. Es. Deez. La pelota lo sobra. Al delantero le queda a Arismendi. Una salida de Cameroonés. Arismendi, solo por el sector derecho aparece Herrera. Entra en pared. ¡No! Dice el árbitro que se cayó Erwin. Porque en realidad simuló una infracción. Por el sector derecho lo pone a correr a Montero. Se recupera de gran forma en un va. Termina cometiendo infracción en el lateral. Edigi le ha generado situaciones como para igualar ya el partido. Galindo. ¡Mai! Se viene Pérez. Entra en pared con Juninho. Es muy bueno. Mete en centro. La pelota lo sobra Fernández. Y en un va. Manda la pelota al tiro de esquina. Con Junior. Abandona el círculo central. Rebota en Galindo. En un va. Va entregando para Saucedo. Por alto. Saucedo. Vino para Herrera. Arismendi. Insiste Arismendi. Ahí está Urapuca. Y Nelson. Aparece Julio Pérez. Buena para él. Media vuelta para que la tenga Gustavo Fernández. Estaba prácticamente vencido. Otra bala. Ahora tiene Gustavo Fernández. Remata al arco. ¡Lampe! Y luego el Camerunes. Con un va más. Para Peñarrieta. que ya reanuda el juego con Montero. Le vuelve en un va. Saucedo. Galindo. Sanguinetti. Será el turno. De Guavirá. Oriente Petrolero. Gran partido, ¿eh? En Montero. Mete el centro. Fácil. Para Enunba. Pone el duelo personal. Rioja. Libre de marca Arismendi. Sin perfecto el pase. Con anticipo de Enunba. Por la izquierda. Está Saucedo. Se manda el Camerunes. Bueno. Cuando llega. Tenía con todo el espacio. Entonces. Era para explotar eso, ¿ah? Se la sacaron prácticamente de la cabeza. Saucedo. Rico. En estos primeros siete minutos no ha tenido ninguna proyección en el lateral izquierdo. Sí, todavía. Y Olvay que pone tres atacantes, ¿ah? No puede aplicar. Es complicado. Cuando la busca ahí, Tintana. Enunba. Y el pelotazo largo. Y cita que la buscaba arriba. Va a salir el portero. La pelota que la tiene Enunba. Ahora con Cabrera. Mira ahí, ¿no? Al momento de salir. Parece que tiene una molestia. Enunba. Cabrera. Ningún remate a portería ha tenido Olvays. Y Guavirá uno solo que terminó en gol, que fue el penal. Sí. Y alguna aparición ahí de Quintana peleándola en el área. La silba. Fácil para el portero Pedro Galindo. Sale Pedro con Enunba. La pelota que la tiene Enunba. Se equivoca en salida Enunba. La luchaba Bugliotti. Tuya mía. Pelota para Romay. Se viene Kevin. Cruza la... Otra vez también que complica, ¿no? Su velocidad, es rápido. Primer tiro de esquina, ¿no? Acá se viene la acción. Está el centro de la silba que la busca y posición fuera de juego. No logra elaborar juego. Por eso apuntaba ahí bien que Mustafá está tranquilo. Sí, Mustafá. Poco y nada de trabajo ha tenido hasta el momento. Acá va. Las salidas del fondo para el conjunto de la banda roja. La pelota que la va teniendo ahora. La silba. Enunba. Basta bastante. La silba a buscar el esférico. Se viene ahora. Pelota que va. No pudo. La silba revienta. No quiere complicaciones de años. Enunba y un rechazo más alto que largo. Pelota que se va por el ir acostado. Ahí lateral que corresponde al conjunto. Generalizando las alternativas que maneja el técnico del millonario. Tiene buenos elementos. Por ejemplo, Hugo Rojas puede imprimir velocidad. Minuto 48. Aquí está Enunba. Galindo. Otra vez para Enunba. Otra vez para Galindo. La marcación de Gugliotti. La salida ahora. Ahí está. Melgar. Enunba. Enunba. Ahí está. Andia que juega. Acá lo pisó, sí. Enunba. Pelota arriba. Vamos a ver. Quintana que la lucha. Enunba que se cruzaba. Y falta de Quintana contra Enunba. Puyo era indicado para dejar la cancha. Yo también. Porque él apoyaba, colaboraba en la función ofensiva. Hasta lo veía más participativo que Bruno Pascua, por ejemplo. Sí, que Pascua, que Quiroga. Sí, que Pascua, que Quiroga. Buena jugada por izquierda. El encuentro entre Jair Torrico y Árabe, que llega al fondo. Manda el equipo del pueblo. Y parecía que rozó por lo menos la pelota. Aquí está Quintana. La va a bajar. Gol. Gol. Gol.